Quien pierda, se come en serrano. Ronda 1. A la 1. A la 1. A las 2. A las 3. Correa, quítate, quítate. Ronda número 2. A la 1. A las 2. Y a las 3. Ahora, eso vuelve ahí. Eso vuelve ahí. Tiene que estar el derecho. Ronda número 3. 1. 2. 3. ¡Tabias lo decía! ¡Tabias lo decía 3! ¡Tres! 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 Tres! ¡Tres! 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 Ronda final, el que tire más va a ganar Una, dos, tres Ronda final, el que tiene que hacer Gané, empate Una, dos, tres, cumple el reto